Escala de Eric Satie Yo, como mucha gente, he sido bastante influenciado por la música de Eric Satie. Especialmente me gusta el espacio, la sutileza y los colores que usa. Es muy irónico pensar que cuando Satie ingresó al Conservatorio de Música de París, sus profesores lo etiquetaron como un sin talento. Percibo que él verdaderamente sentía cada nota, y tal vez por eso podía crear música tan memorable con apenas unas pocas notas. Se autodenominaba como fenometrista, que quiere decir alguien quien mide sonidos, prefiriendo esta designación a la de músico. Después había sido llamado un técnico torpe en un libro de compositores francés. Su nocien número tres llama la atención, tal vez por la escala exótica que usa. Mirando más de cerca, se puede ver que utiliza una escala muy poco conocida, y tal vez vale la pena aprenderlo si improvisas. Acá está la escala. Se puede ver que contiene la primera, segunda, tercera menor, cuarta sostenida, quinta natural, y sexta natural. Acá se puede ver que está basado en dos triadas, la menor y si mayor. Ahora voy a experimentar con el sonido en el saxo. Quizás se den cuenta que después de un rato el oído se acostumbra y empieza a sonar normal. Bueno, fíjense qué opinan. Está en ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!